¿Qué tal? ¿Cómo están? Les hablo aquí Wikileaks 5 y bienvenidos a un nuevo video de Blasphemous. Me lo pause porque ustedes tenían tareas y cosas en la semana y ustedes saben que a mí no me gusta dejar los juegos incompletos, me gusta subirlo todo, el juego completo, para que lo vean. Aquí ustedes saben que les traigo el resumen de lo que juega en YouTube. Si ustedes quieren verlo completo, vayan a YouTube que el stream está allá. Todavía no he acabado el juego, pensé que iba a durar menos con este juego. El juego no es que es largo, realmente es corto. El malo soy yo, que cuando estoy jugando me matan y vuelvo y vuelvo y repito. Si ustedes vengan en vivo se van a dar cuenta de una vez porque los jefes de aquí no son cositas fáciles. Si tú no sabes jugar y tú no sabes. Entonces yo de jugar tres días, vuelvo a jugar y cuando vuelvo ya no se juega. Entonces se me hace complicado. Y dirán, ¿por qué tú no lo terminas un día todo? Pues bueno, no me lo hicimos. A veces, por ejemplo, en esta semana tuve que hacer muchas cosas. Señores, el juego es bueno, muy bueno. Para la gente que le gustan los juegos difíciles. Y oigan, que en estos días descubrí que tiene Nugent Plus. Eso quiere decir que hay una dificultad más alta porque decía, dificultad no sé qué, desbloqueada. Y cuando me desbloqueo una dificultad, siempre peor que la anterior. Eso no lo dure. Pues sí, he ido mejorando al personaje durante el juego. Que eso es lo que me gusta, que se me haga un poquito más fácil. Pero tú tienes que buscar muchos tesoros, objetos, que en sí yo no sé para qué sirven. La mayoría, porque algunos supuestamente fueron agregados por DLC. Entonces yo no sé cuál es el DLC, cuál es la historia. Me confundo, tengo que ir a hablar con todos. Para averiguar para quién lo quiere, quién no, dónde hay que dejarlo. Entonces a veces el juego, tú tienes el último lugar casi en mente. Y el juego te manda al principio a donde un señor que tú ni te acuerdas que hiciste. Pero el juego yo le doy entre, si tú no eres malo. Entre 7 y 8 horas, si tú no eres malo. Y eso es mucho, lo que te estoy diciendo. Pero casi lo estoy acabando. Pero es decir, ya en esta semana lo acabo, lo subo todo y comienzo con otro juego. Ya que van a regalar muchos juegos en junio. Sony con su nueva suscripción. Que yo voy a tener la más cara, la voy a probar. Voy a traer el juego de Play 2, Play 1 y le voy a quitar la música. Porque no quiero poppyshack. Y que ustedes sabrán que son muy sensibles las plataformas ahora. Bueno, para no halagar más el video. Seguiremos aquí matando jefe, anticomplicado, averiguando cosas. Los resumir lo más posible. Para que no se les haga tan largo. Pero ustedes saben que los juegos que son largos, por más que tú quieras. Vas a tener que hacerlo más o menos. Porque si no, dure el mentero subiendo el juego. Bueno, los dejo con el video. Espero que les guste. Bye. Lo máximo que te he hecho con Dilo, ¿cuánto es? Muy bien. Vamos a la mitad de una verdadera. De la vida. Se le fue el piso, el cuchillo fue. ¿Ya te pasas ahí? Es que le estaba dando el cuadrado y no le hacía daño. Pero adivina por qué era. Porque está, tienes que animar el cuchillo. No, yo que no estaba llegando. ¿Qué? ¿Lo estaba llenando? No, yo que no llegaba. Ah, a Hitbox D. Maravilloso. Déjame echarle la culpa del juego. Porque no es mi culpa, obviamente. Man, le va a un juego, loco. No, 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 no. estate quieto, no creo que me estoy llenando la vida este es un buen jefe seguro salió de la aplicación me quedo pensando a mi me acuerda como el muñequito mío se llena la vida, se explota una botella en la cabeza y a usted señor le llegó la hora ¿quién ganó ahora? me tomó como 6 veces pero gané yo felicidades, te hemos dado un nuevo objeto no, yo no la hice esa no yo tengo lo DLC pero yo creo que ese yo no lo he tenido si es que se debe estar eso es lo mejor que yo he visto por eso está vivo todavía Yo veo, yo veo a uno que vive que el juego son más fáciles y tal Yo no sé por qué ellos nunca agregan algo así en consola Yo entiendo que hay, pero deberían, como un límite Pero deberían decirte, mira brother, si tú descaigas más peditado Te va a gastar memoria de play y ya Porque eso fue lo mejor No, yo entiendo, pero ellos mismos deberían, tú me entiendes Como, chequear a ver si no tiene algún fallo, una vaina Y uno nada más descargarlo Pero eso es lo mejor No, yo, si tuviera una PC fuerte, fuerte Yo descargara, Blacko 3 Aprenda a jugar, campero Pues sí, el plus va a dar, ese juego, Christian, también va a dar Returnal, creo que... ¿Quién? Ah, Spiderman, van a dar ¿Para la o? Eh, las dos, la van a dar, Spiderman, la Mais Morales y la... ¿Mais Morales? Sí, y la de Spiderman de Play 4, las dos Como que alguien me dice, como que va a descargar Mais Morales No, en junio creo que... Todo eso empieza en junio 13, yo creo que Yo creo que Sony en su vida había dado tantos juegos El mes que viene Ah, el 13 de junio empieza todo eso Eh, Wally, prepárate a comprar el... el bus del próximo mes Wally No está ahí el pendejo Él fue a llevar a alguien ¿Eh? No, él no es lo mismo porque eso es un servicio de Sony Que los copien Yo las jugué, las dos Pero no puedes jugarlo porque no le empecé Entendiendo Que cuando a la gente le gusta algo no le dura No le dura nada No puede Ah, tú me estás preguntando si... Discord, no Pero, en Play no Ahora ya yo me dejé Y este mega bebé Él se escucha como más lejos ahora, ¿verdad crees? Que él se escucha como más lejano Sí, yo te comiéndez Ah, tú casi no estás escuchando Él dijo que iba a llevar a alguien a un lado Ahorita Primo de Weily Tampoco de ahí Sabía Un par viajeros, sí Mira, son ellos que están en este juego Esto es Rimmel Esto es Rimmel ¿Cómo? Es aero, faltó desde Rimmel Sí Dame silencio al juego Sueltencio al juego Sueltencio al juego Sueltencio al juego Sí, yo vi que salió en estudio ¿Y lo has jugado? Eh, no, en celular No, en Play no Yo lo tengo ahí en el Play de cagado Yo como no encontré con la No encontraba con quién jugar Lo he borrido Es que tú tienes que Que comprarte más memoria Para dejarlo ¿Es cierto usador? Sí, que gata demasiado llega Ay, aunque esta basura no haga Sí, hasta 100 puntos Un solo golpe murió No jodas No aguantaba los golpes Gané Deja al niño tranquilo Baja ese bebé A ver, controles Video, mano Invertir vertical No, por lo